En sesión plenaria de la Cámara de Representantes, la congresista Katy Jubinao le pidió al representante por el Departamento del Cesar, Alfredo Apecuello, que responda por los saqueos a dineros de OCAD Paz. Además, lo señaló de machista y hostigador. Esta plenaria, que el machito politiquero cobarde que ejerció hoy contra mí violencia machista, violencia política, ayer, después de que yo dije aquí que me estaba acosando judicialmente, cosa que hoy ya el país se enteró que es verdad, allá salió con una denuncia por injuria y calumnia. Ya vamos a ver cuál injuria y cuál calumnia. Ayer este señor se fue para mi oficina con carita de regañado a decirme que hay porque no nos hacíamos amigos, que yo porque no lo conocía mejor, que es que yo pensaba esas cosas de él porque yo no lo conocía, que él era buena gente, que por favor fuéramos amigos. Por supuesto que le dije que no, que a mí no me interesaba ninguna amistad con él y que yo iba a sostener mis denuncias y que viniera y se defendiera aquí en la plenaria. Oiga, y sale hoy el señor con el delirio con el que salió. De verdad, qué poca estatura moral, pero también intelectual. Y hay que decirle al señor, claro, es muy fácil, según él, obsesionarse con un congresista que está salpicado anteriormente por escándalos de presuntos nexos con el paramilitarismo, con Odebrecht, que es un ausentista redomado porque yo misma tengo las pruebas y que además ahora está salpicado por Ocat Paz. Les quiero resumir lo que yo denuncié aquí hoy. En el Cesar hay una caja de compensación que se llama Confa Cesar, que ha sido fortín político de Apecuello mucho tiempo, al punto que el señor exdirector de Confa Cesar, Ernesto Orozco, renunció a Confa Cesar para ser el candidato a la alcaldía de Valledupar de Apecuello. Por fortuna, se ahogó. Y a través de Confa Cesar, a dedo y sin vigilancia, otorgaron cerca de 87 mil millones de pesos. De esos, casi 62 mil, agrupados en cinco contratos, se le dieron a una misma familia, la familia Cayón Medina, que según los medios en Valledupar, hacen parte de la nómina de contratistas de Apecuello. Así que aquí lo que tiene que responderle al país, este señor, es cuál es su rol en esa red. Yo no estoy diciendo que él se robó los recursos, yo le estoy pidiendo explicaciones, le estoy exigiendo respuestas, porque es lo mínimo que tiene que hacer. Y si es tan valiente y se cree tan machito, que dé las respuestas. Finalmente, vamos a radicar una proposición, creo que ya está radicada, porque vamos a crear una comisión accidental en este Congreso de seguimiento a las obras de la paz. Porque aquí este Congreso se va a asegurar que si esas platas de los anticipos, que solamente a los Cayón Medina les dieron 24 mil millones en anticipos ya en plena época electoral, si es cierto que esa plata se perdió, pues los contratistas están a tiempo de sacar esa platica de algún otro lado y de ir a construir las obras. Señores Cayón Medina, con los sueños de las familias vulnerables de este país, que esperan una vivienda, no se juega. Y aquí, en este Congreso, y yo, desde Sacurul, voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Cuésteme lo que me cueste, así el señor Apecuello se invente delirios de amor. Hay que decir que yo no tengo tan mal gusto tampoco. Y así se inventa la cantidad de locuras que se inventa. La verdad es que esta ternura me da, porque es un señor con una autopercepción de sí mismo bastante elevada. ¡Qué pecado! Entonces, sí, qué pecado. Entonces, de nuevo, aquí estaremos vigilando a los contratistas día a día. Y ladrillo tras ladrillo, porque las viviendas de las familias vulnerables del Cesar las entregan o las entregan. Y le digo una última cosa aquí al machito cobarde. Y es que yo sí tengo una motivación personal aquí. Y es algo que nadie sabe en esta plenaria. Todo el mundo cree que yo soy de Barranquilla, porque mi familia es de Barranquilla. Pero les quiero contar que yo soy nacida en la paz Cesar. Y me duele el departamento del Cesar. Y así me haya ido muy pequeña de allá. Que se preparen los que allá, a través de redes de contratación criminales, están saqueando los recursos de los colombianos. Porque desde aquí les voy a hacer contención.